Todo es malo en exceso Chécate lo que expreso Todo es malo en exceso Las mujeres, el baile, el alcohol, el dinero Y eso lo confieso No es que no me guste eso La verdad que no es eso Pero a esa mujer la conocí en la rumba Bailando y bebiendo Y salimos y eso Al cine y un helado, tú sabes el proceso Nos gustamos, hablamos, nos relacionamos Y muy buen comienzo Pero todo contexto Tiene otro reverso Fueron celos, peleas, sus viajes y vuelas Y yo por travieso Ahora ya no hay regreso Conmigo no va eso Cuando en una pareja existe violencia Eso ya es exceso Todo es malo en exceso Todo es malo en exceso Ya no importa el sexo Este fue mi tropiezo Comenzó con un beso Yo no fui como ellos Yo siempre te quise y no te pedí un peso Chécate lo que expreso Todo es malo en exceso Las mujeres, el baile, el alcohol, el dinero Y eso lo confieso No es que no me guste eso La verdad que no es eso Pero a esa mujer la conocí en la rumba Bailando y bebiendo Soy orgulloso hasta el hueso Mamita pero yo no te culpo por el suceso Que me salí para salir ileso Lo prefiero mil veces que por tu cartil me he preso Pero te daré un consejo Para tu propio progreso Eres una mujer hermosa Y no necesitas a ninguno de esos pendejos Pero te daré un consejo Pues tu amor no tiene precio No lo perdones por dinero Pero por amor menos pues todo es malo en exceso Pristine Angel Next Dimension Todo es malo en exceso Chécate lo que expreso Todo es malo en exceso Las mujeres, el baile, el alcohol, el dinero Y eso lo confieso No es que no me guste eso La verdad que no es eso Pero a esa mujer la conocí en la rumba Bailando y bebiendo Todo cae por su peso Todos tenemos tropiezos Todo es malo en exceso Ya no importa el sexo Conmigo no va eso Ya fue mucho tu exceso Blacksicano el travieso Estoy controlando todo esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video